miles de migrantes acampan en condiciones precarias en San Pedro, Tapanantepec, un remoto pueblo del sur mexicano después de que México y Estados Unidos pusieran en marcha las nuevas políticas destinadas a detener el flujo ilegal de venezolanos hacia el norte. Está en un antiguo campo de deportes cubierto por el pango y es el más grande en la historia reciente del país. Se calcula que hasta 12 mil personas están durmiendo en cajas de madera, bajo carpas, en las aceras y en los patios traseros de muchas casas.